Vamos a ver este de una persona que finge encontrar un iPod, un iPod 11 y vamos a ver cuántas personas dicen que es suyo. Bueno, vamos a mirar. Lo que debería poner carteles por toda la ciudad, diciendo que encontró un iPhone 11 Pro Max y que estoy buscando al dueño. Para ver cuántas personas nos llaman diciendo que es de ellos y ver qué historia inventan. Y bueno amigos, primero voy a ir rápidamente a Mercado Libre para buscar un celular que se vea más o menos usado y se vea mucho más realista en el letrero que vamos a poner en la calle para que la gente nos empiece a llamar. Y bueno amigos, ya está listo el letrero. El iPhone se ve usado, se ve realista. Vamos a imprimir varios. Los vamos a llevar a una zona donde la gente gane más dinero, a otra zona donde sea como normal y a una zona donde la gente tenga menos ingresos. Va a ver dónde es donde nos marcan más, así que vamos a llevarlo. Y bueno amigos, aquí ya están todas las hojas que imprimimos. Son muchísimas. Vamos a pegar en muchos lugares para que nos llame mucha gente. Y como no había Durex, vamos a usar esta cita canela para pegar todos los carteles. ¿Me puedes dar un chip cancel, por favor? Y bueno amigos, ya tengo los carteles. El chip con el número nuevo que vamos a estar usando para que nos llamen. Voy a rellenar todos los carteles con el teléfono y vamos a empezar a pegarlos en diferentes zonas de la ciudad. Y bueno amigos, vamos a pegar el primer letrero en esta zona que la verdad está muy bonita. Y bueno amigos, vamos a poner un letrero en estos postes que están llenos de chicles, súper asquerosos. Así que vamos a ponerlos a ver qué onda. Muy bien, muy bien. Estras de chicles, hay de todo. Tienen de menta, de fresa, no sé, pero vean esto. O sea, está asqueroso. Yo la verdad sí creo que van a hablar mucha gente, pero bueno, vamos a ver. Amigos, apenas estoy poniendo las cosas para grabar y la gente no deja de llamarme, así que ya vamos a empezar a contestar sus llamadas. ¡Acción! Hola, ¿cómo están? Ay, qué alegrado, me siento haber encontrado, oye, el iPhone. No, no, por fin. Llevo hora, guacho, hora, guacho. Pero bueno, dime, ¿tú dónde pariste tú ahora con guacho? Ah, mi guacho, qué veo, guacho. Es que me ayudo ahí caminando aquí en la ciudad. Un día, a ver, me conozco, ¿no? ¿Para qué te invento? Eh, pues iba caminando ahí con mi tío, mi tío favorito, el que, el que me baña a diario. Encuentro un iPhone, guacho, y bueno, que ya sabe, es tuyo, ¿no? A ver, tú va a ir a mi examen, te lo mando, yo te lo mando ya. Porque un yo, yo soy una persona que no duermo tranquilo, ¿no? ¿A la examen que alguien ha perdido un godín de tamaño? No, no, no. No, 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 entonces, a ver, todas las aplicaciones que con el código total ya pido una leve cuenta de recuperación de 100 mil pesos, ¿no? Fingimos ser una persona humilde que se dedicara a vender chicles para ver si aún así, aunque yo necesitara el teléfono más que él, seguía fingiendo que era suyo. No, 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 no. Sí, es como, es que la verdad, tú no sé mucho de ahí, como yo te lo marcaste. De hecho creo que es el de mi amigo, porque no me equivoco, es que el de mi hermano se ve en tres camas. Sí, así es, sí que en tres camas. Sí, sí, creo que es el de mi hermano. Sí, así es. Mira, pues mi mamá, yo estaba en el centro, ahí, y con unas paletas, y ahí estaba. Y es el de mi hermano, mi hermano, y yo con mis padres, nosotros podemos poder hablar. ¿Qué? Pues si... ¿Ustedes por dónde lo perdieron? Disculpen. Yo tengo un de mi hermano en tu mercado, 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 en tu mercado. ¿Qué? Eh, creo que mañana pueda haber dos chicles, porque también mucha gente ya sabe, que no, es de, y ahí andan de trampositos. Sí, claro, no, 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 no. Esta persona nos empezó a marcar muchísimo, así que dijo que iba a proceder, si no le contestábamos. Pero bueno, vamos a ver si le marcamos o a ver qué hacemos. Y bueno, y ahora mi amigo le va a hablar al señor que dice que va a proceder, porque no le damos su teléfono. No le damos su teléfono, que en realidad no existe, pero bueno, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué es Fui? ¿Qué va a hacer? Miestro, ¿qué pasa? Es que estaba en misa, y vuelve a tener un mensaje. ¿Cómo ya? Sí, pero es que uno de ustedes esos de amenazas de que le va a hablar a la fiscalía. ¿Qué es la fiscalía? ¿Cuál es la patrulla, amigo? ¿La patrulla? ¿Y por qué me la hablaría a la patrulla? Si yo estoy al fondo del monarquete, ¿verdad, señor? O sea, le comento que estaba en misa, ¿no? No puede estar con el celular, es falta de respuestas de Jesús. Yo no tengo internet, tengo que ir a un café intermedio, o sea, todo eso, y dejar al joven que me apoye. Es que mi hijito está mal de la rodilla y tiene que ir al ciberdiario para hacer un celular. Necesitaría arreglarse a una auto, una factura para comprobar que se hace usted. A ver, no, 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 no. ¿Tiene que ir con mis hijos y tendré que pagar tres, este, pasas? Las llamadas no paraban y hasta lo querían comprar. Muchísimas gracias por haber visto el video. Hola, buenas tardes. ¿Se dan cuenta cómo la gente son mentirosas? ¿Cómo pensamos progresar así? La verdad que no entiendo. Bueno, nos vemos. No se olviden de comentar, compartir y si les gustó el video denle like. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!